Muchas gracias a los miembros del canal, Solic Dastora, El Defensor de la Chaufa, Jan X, Enterdobiblion, Simon Sapul y El Cabo Shepard. Gracias a los miembros del canal es posible hacer estos videos. Sin nada más que decir, es momento de empezar con el video en cuestión. Este va a ser un programa especial, ya que estaré hablando sobre uno de los dos juegos que considero de mis favoritos dentro del sombrío y lejano futuro de Warhammer 40.000. Como bien dice el título de este video, vamos a estar hablando de Necromunda, siendo uno de los juegos que se puede considerar más, entre comillas, fáciles que el clásico juego de Warhammer 40.000. Para entrar en este juego de mesa solo necesitas una caja de modelos y un juego de dados, listo, con eso puedes comenzar. De igual manera si vas comenzando, recomiendo si tienes la oportunidad de cualquiera de los sets de inicios que se encuentran, como por ejemplo los que estarán viendo en pantalla. Los dados y las reglas ya vienen incluidos, y todo lo que necesitan para comenzar, además de un poco de escenografía. Que créanme, en Necromunda la escenografía toma importancia, y también es de una calidad bastante buena, cabe destacar. Puedes conseguir simplemente una pandilla independiente, por lo general estas vienen en cajas repartidas. Y luego puedes encontrar un grupo de personas con las que jugar. Saltándonos todo lo que es la presentación, ¿qué hace diferente a Necromunda del clásico Warhammer 40.000? No se espanten queridos escuchas que vienen por el trasfondo, este video también es para ustedes. Pero si alguna vez han jugado algún juego de mesa más grande como Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, u otro Wargame, sabrán que a veces los turnos duran demasiado tiempo. Tu oponente va a mover una mesa entera llena de modelos. Y si es del tipo de persona a la que le gusta verificar cada una de las reglas, el tiempo puede ser bastante largo entre un turno al otro. A veces puedes estar esperando hasta media hora que tu oponente complete su turno, mientras que tú simplemente estás esperando a que acabe su turno, y tienes tu hoja de reglamentos y tus dados a tu lado. Ese no es el caso de Necromunda hasta cierto punto, ya que es más dinámico que los grandes Wargames, y tiene una mecánica bastante única en comparación con otros, que se llama activaciones alternas. Y esto significa que es más como un juego de ajedrez, yo muevo una miniatura, tú mueves otra, yo muevo una pieza, tú también, lo cual es de gran ayuda para la gente que va comenzando. Porque significa que solo hay unos pocos minutos en los cuales estás realmente inactivo, esperando que tu oponente haga su jugada. Así que constantemente, estás en la acción, y relativamente te mantiene más atrapado en el juego. Los juegos también son mucho más cortos que un juego de guerra típico. En Warhammer 40.000 pueden durar horas. Los juegos de Necromunda, entre una hora o dos a lo mucho, lo cual lo hace mucho más fácil de empezar. También, si desconocen de los Wargames, este se asemeja mucho más a los videojuegos que conocen de Warhammer 40.000. En los cuales, la mayoría, se asemejan al sistema que utiliza Necromunda, ya que tiende a ser más dinámico que el clásico Wargame de Warhammer 40.000. Las reglas son simples. En cada turno, cada miniatura tiene dos acciones. Puedes moverte dos veces, solo moverte una vez y disparar, o puedes apuntar y disparar. Lo que hará que sea más probable que tus golpes den a tu oponente. Y créanme cuando les digo que disparar a Necromunda es tan divertido como letal. Porque con un solo disparo, puede afectar a una miniatura y al entorno. Sin embargo, cada miniatura solo puede disparar a lo que su modelo puede ver. Lo que significa que tienes que ponerte al nivel de la mesa, y tratar de mirar por encima del hombro en la miniatura. Y alinear para saber si estás en oportunidad contra las miniaturas de tu oponente. Siendo esta, otra forma en la que te sumerges en el juego, y la cual es de agradecer bastante. También existe la posibilidad de que, dependiendo de las minis donde se encuentren, puedan ser afectadas por el escenario. Puedan ser dañadas, o hasta caerse de este, de diferentes maneras. Esto le da una mayor sensación de inmersión cada vez que estás jugando. Porque sabes, que hasta la propia posición donde tengas tus miniaturas, podrá afectar el desarrollo de tu partida para bien o para mal. Así entonces, hay una mayor sensación de peligro cuando estás jugando, interactuando con el escenario en el que estás. Así que ya sabes, si te llama la atención, puedes empezar por este juego de mesa. Si quieres probar alguno de los juegos de Games Workshop, ya sabes, si quieres comenzar con 40k. Lo recomendado para empezar en el clásico juego de miniaturas, ojo, no para tener la experiencia completa como lo dice la propia Games Workshop. Ocuparías alrededor de 500 a 1000 puntos. Ahora sí, esto equivale a esta cantidad de miniaturas que ven a continuación aproximadamente. Pero ya es momento de dejar a un lado el juego de mesa, y adentrarnos en el mundo de Necromunda. Uno de los planetas más importantes e infames dentro del imperio del hombre. El mundo está dominado por imponentes ciudades conocidas como las ciudades colmena. Estas están separadas por vastas y extensas zonas de desechos. Es dentro de estas colmenas donde se encuentra la mayoría de la población. Los que residen arriba tienden a ser los más ricos, que viven en las zonas de las agujas de estas gigantescas ciudades. Mientras que los pobres, y con más inclinaciones criminales, o los menos afortunados, se congregan en el fondo o en las diferentes partes de la ciudad colmena. Y a pesar de que Necromunda no es un mundo forja, este se dedica principalmente a la producción en grandes cantidades tanto de armas y de munición para el imperio del hombre. Es más, hasta es posible que si tienes suerte, seas aceptado por el brazo de reclutamiento que tiene el imperio para obtener muchos miembros de la poderosa guardia imperial, y tener un destino mucho mejor. O te vuelves un zombie con implantes mecánicos. Cualquiera de los dos destinos es mil veces mejor que mantenerse vivo en Necromunda el suficiente tiempo. Los regimientos de la guardia imperial junto a las fuerzas de defensa planetaria, se encuentran a menudo entre las más famosas y respetadas entre el imperio. Salen del planeta y son altamente condecorados, como lo pueden ser las arañas de Necromunda. Mientras que si tienes mucha, pero que mucha, mucha suerte, siendo un niño u adolescente sobreviviendo en un entorno tan duro como es el de Necromunda, podrías tener suerte de que los puños imperiales te encuentren y seas un candidato para convertirse en un marín espacial. Pero que conste, si bien Necromunda puede ser conocido por su producción industrial o por suministrar al imperio de soldados y munición, el mundo sin duda es más famoso, o infame mejor dicho, por las numerosas pandillas que albergan y se caracterizan por una vida salvaje y anárquica. En las diferentes ciudades con mena que se encuentran en el mundo de Necromunda, las pandillas resaltan, muchas de las cuales pueden estar aliadas o financiadas por alguno de los muchos clanes o casas que luchan entre sí por los recursos del territorio. Puede que se respeten, o quizás debido a la desconfianza y el odio mutuo, se intenten eliminar. Mientras las casas inferiores de Necromunda tienden a estar llenas de peligros, para ellos este es su hogar y se adaptarán o morirán en el intento. Existen muchos ilusos que piensan que saliendo de las ciudades colmenas podrán encontrar algo y regresar con riqueza, pero la mayoría regresan con todo menos riqueza y no regresan ilesos. La mayoría de los que salen de las colmenas tienden a perder lo poco que tenían, pero no siempre fue así. Antes, mucho antes de que apareciera el emperador de la humanidad, Necromunda era conocido como Araneus Prime. El mundo que llegó a ser conocido como Necromunda, se desarrolló en algún momento durante la era de la tecnología, con la intención de establecer una colonia minera y manufacturera en el mundo, que serviría luego como la capital de un imperio, el imperio de Araneus. Un pequeño imperio, como muchos otros. El imperio estaba administrado por una casta que los gobernaba a todos. Este imperio se caracterizó por tener diversos portales disformes, los cuales les beneficiaban bastante. La continuidad de Araneus se mantendría hasta la Gran Cruzada, siendo un reino forjado por el hierro y sus industrias. Con al menos 6 sistemas planetarios bajo su dominio, se creían más grandes y más poderosos que el floreciente imperio del hombre. Durante el comienzo de la Gran Cruzada, los puños imperiales como legión, fueron entonces las tropas principales que le declararon la guerra al imperio de Araneus. Las fuerzas imperiales serían comandadas por Hashin Jonat, el comandante de la casa número 39 de Inuit, siendo considerado por muchos como uno de los mejores estrategas del imperio, ganándose el título de maestro de asedios. Planearía meticulosamente el avance, y ejecutaría sus planes con una brutal rapidez, dirigiendo sus flotas desde Talar, miles de naves de guerra que transportaban a más de 20.000 puños imperiales, apoyados por el ejército imperial, también con el apoyo del mecánicus, se dirigieron a diversos planetas que se encontraban desprevenidos ante el ataque que iba a venir contra ellos. En dos meses solares, avanzaron por cada planeta, conquistando los mundos, y todo se redujo al único mundo central, que era Araneus Prime. El imperio de Araneus estaba con una daga en el cuello, y veía la oscuridad robada por la luz de la flota imperial, entonces decidieron rendirse, y al día siguiente salió el sol en el mundo. Sin embargo no todo iba a ser sencillo, incluso cuando el imperio se movió para reclamar su mayor premio, los mundos de Araneus se vieron acosados por una amenaza desconocida, algo parecía intentar destruir todo a través de la oscuridad más profunda del vacío, relámpagos que se movían como si tuvieran conciencia, un fuego que parecía estar vivo, seis sistemas enteros, y sus estrellas se encendieron en una vida terrible, antes de desmoronarse, hasta convertirse en frías brasas. Ante esta crítica situación, Hashin Jonat tomó la decisión de defender solo algunos de los mundos, de lo contrario iban a perder todo. A medida que estos enemigos aparecían en un sistema y otro de una manera tan rápida, se encontraron con los puños imperiales, cada vez llegaban más enemigos. Los puños imperiales descubrieron algo, y es que estos se movían a través de las puertas disformes, así entonces decidieron detonar las con ojivas cada una de las puertas. Sin estas puertas, los enemigos simplemente desaparecían. Su avance se había detenido entonces en Araneus Prime, cuando su puerta explotó. Todos los sistemas estelares que tenía Araneus murieron, y a costa de miles de puños imperiales y miles de millones de vidas humanas. Araneus sobrevivió a duras penas, la muerte del portal disforme condenaría al mundo, y un grupo de navecinos que había penetrado en las líneas de los puños, había cambiado la forma del planeta. La superficie había sido devastada por un fuego antinatural. Sus ciudades estaban agrietadas, si tenían suerte, la mayoría eran reducidas a polvo y cenizas. Hasta las profundidades y las raíces del planeta se encontraban consumidas. Contemplando los restos de las ciudades y las enormes piras de cadáveres, el imperio entonces decidió renombrar a Araneus con un nuevo nombre, uno que resuena llevando el umbral de la muerte, pero que aún se mantenía con vida, un nombre digno para el planeta, Necromunda. Con todo lo que había pasado, los puños imperiales al menos reconocieron algo, la gran capacidad que tenían de resistencia y adaptabilidad los habitantes de Necromunda, por lo que se les concedería el honor de utilizar el mundo con el fin de incorporar a nuevos guerreros a la legión. Los numerosos páramos de ceniza del mundo, sería un lugar para obtener excelentes reclutas. Pero a pesar de haber sido incorporados al redil imperial, la población de Necromunda se caracterizaba por ser bastante rebelde, siendo de alguna manera más independiente que otros planetas, caracterizados porque tendían a ser insubordinados hacia sus nuevos amos. Obligaron a los gobernadores planetarios del mundo a pasar más de 200 años limpiando diversas rebeliones que buscaban continuar el legado de los señores de Araneus. Una serie de reyes de pandillas, que afirmaban ser descendientes de los antiguos señores, intentaron tomar el gobierno muchas veces. Cada pandilla tenía a su rey, afirmando que el imperio solamente los estaba obligando a seguirlo, ellos eran la verdadera voz, para luego ser eliminados. Sin embargo, cada vez que eliminaban uno de estos supuestos reyes, salían dos o tres más que se autoproclamaban como el anterior. Mientras esta escoria era purgada de la población, luego de la gran guerra que fue la herejía de Horus, el imperio le tomaría otros 2.000 años para finalmente poner orden en Necromunda. Debido al aumento de insurrecciones y caos que era cada vez mayor en el mundo, impidió que el mundo pagara sus diezmos, y esto no le agradaba al imperio. A pesar de ser adeptos del terror y la anarquía, pobre de aquellos que no pagan el diezmo imperial. Así entonces, los puños imperiales regresaron a Necromunda, para llevar a cabo una serie de purgas, matando a muchos de los reyes de las pandillas, así como a la mayoría de la élite gobernante del mundo, ya que eran ineficientes. Fue en esta época, cuando un mero matón callejero común comenzaría a acumular un ejército de seguidores, mientras buscaba ponerle fin a la lucha en curso. Las acciones durante la rebelión, ocasionaron la muerte o subyugación de numerosas ciudades colmena. Los señores y reyes pandilleros que desafiaron al resto, dejaban de ser de importancia. Por parte de la propia administración imperial, como recompensa por las acciones de combatirse entre ellos mismos, ya que cada pandilla tenía su líder, al final, aquellos que combatían a los rebeldes, permitirían que el mundo pagara el diezmo una vez más. Así entonces, siendo recompensadas algunas de estas pandillas. De un mero matón callejero, a un líder de una pandilla, de un líder de pandilla, a un líder de una casa noble. ¿Quién lo hubiera pensado? Así es, el pandillero que detuvo el caos y la anarquía, sería nombrado gobernador planetario. Esto conduciría a la creación de la casa noble, que a lo largo de los siglos, llegaría a ser muy conocida. Esta es la casa Helmour, que aún se mantiene en Necromunda. Necromunda, siguen siendo los gobernantes de Necromunda, hasta el día de hoy, a lo largo de milenios. Pero claro, ellos se han adaptado. Pero aquellas casas que no son capaces de adaptarse a su entorno, sencillamente mueren. Pero este no es el caso de los Helmour. No, ellos sí saben cómo manejar Necromunda. Posterior a todas las revueltas, Necromunda serviría al imperio de manera relativamente tranquila. Siendo un planeta más que se caracterizaría por su creciente industria armamentística. Aunque a lo largo de la historia Necromunda, ha tenido numerosas invasiones, levantamientos de pandillas, de sinos, de caotas. Junto a brotes generalizados de enfermedades. Así como experimentos biológicos que han fracasado y han escapado en lo que son las ciudades colmena. Para luego tratar de tomar poder. El registro de Necromunda es uno muy largo. Pero siempre y cuando sigan dando armas al imperio, al imperio realmente no le importa esto. La mayoría si no es que todos los recursos naturales del planeta están completamente agotados. Si alguien intentara desarrollar una flora en el planeta, quedaría ampliamente dañada al instante. Debido a la gran contaminación permanente por las diversas forjas, refinerías, minas y todo tipo de maquinaria que alimenta a la industria de guerra imperial. Cadenas de montañas han sido completamente destruidas solamente para quitarles la riqueza mineral. Mientras que los océanos se contaminaron hace mucho tiempo. Ahora solo quedan extensiones de desiertos, lodo tóxico y nubes radioactivas que envenenarían y asfixiarían a quienes la respiran. Los desechos de ceniza continúan creciendo cada vez más, hasta finalmente envolver todo el planeta. La mayoría de la superficie del mundo es inhabitable. Pero a pesar de las desgracias, la vida se adapta y continúa dentro de las múltiples ciudades colmenas esparcidas por todo Necromunda. Y la población aprenderá a buscar y reciclar todo lo que puedan para ganarse la vida en el sombrío y deprimente mundo. Y cuando me refiero a reciclar todo, es todo, sin importar que sea. El emperador los vigila todos, para que no se desvíen de su luz, los descarriados deben caminar por el sendero una vez más o enfrentar a la justicia. La sociedad en sí misma es una prisión preventiva y se considera comúnmente como una muy representativa de muchos mundos colmena imperiales. A medida que la población continúa aumentando a decenas de miles de millones, todos y cada uno de los intentos realizados por la administración para imponer cualquier forma de administración a la población, han demostrado ser completamente imposibles. El saber el número exacto de gente que se encuentra en una ciudad colmena, es algo que muy posiblemente no vaya a ocurrir en Necromunda, para que se den una idea. La mayoría de la población está en constante expansión, el mundo continúa estando indocumentado dentro de cualquier registro oficial. Ante esto, el mundo de Necromunda desarrolló una sociedad que puede describirse como una forma autorregulada de feudalismo, mantenida bajo diversas casas y gremios. La mayoría de la población en Necromunda deberá su lealtad a una casa en particular, que a su vez se dividen en las casas nobles, casas de clan y casas no oficiales, y luego está el resto. El poder de muchas de las casas fluctúa constantemente, debido a los eventos como lo pueden ser matrimonios, embargos o asesinatos. Por lo general las casas débiles simplemente son destruidas y absorbidas por sus rivales. Las casas nobles incluyen no solo a la casa del gobernante que es la Helmour, sino a otras cuantas. Las casas son los catalizadores de muchos de los eventos en Necromunda, junto a los diversos gremios que mantienen el planeta. Sin embargo con el tiempo, los duelos entre las casas nobles son notorios, como la poderosa casa Averest, que ya se ha extinguido en parte desde hace tiempo, y el dinero de su casa fue consumida por el resto. Estas casas nobles, a menudo habitan dentro de las regiones superiores de una ciudad colmena, ya que son las partes que tienen más lujos, y también son las que están mejor defendidas. Luego están las inferiores, que aquí es donde nosotros llegaremos. Algunas de las casas inferiores de Necromunda, pueden ser la casa Goliath, la casa Escher, la casa Delac, la casa Bansar, etc, etc, etc. Cada una de las casas, a su vez, tiene sus propios territorios y áreas industriales, donde ganarán sus pequeñas fortunas, con la producción y el comercio de armas, municiones, venenos, información o todo tipo de recursos. A su vez, cada una de las casas poseen diferentes pandillas en las ciudades colmena, las cuales pueden tener conflicto con otra pandilla rival. Aquí es donde nosotros nos quedaremos. Frecuentemente estallan a lo largo de los límites de alguna casa. Aunque los conflictos sangrientos no son raros, la mayoría de las fuerzas de un clan, nunca van a librar una guerra a gran escala por poder entre sí. Si no, que van a hacerlo a través de pequeñas pandillas. Así se garantiza que la productividad industrial no se ve afectada demasiado negativamente. Ya que la mayoría no desea tener problemas con los de arriba. Mejor que no sepan si es posible o que no conozcan lo que está pasando abajo. Así se ahorra problemas la administración imperial. También el hecho de que sean pandillas y no grupos más grandes hace más fácil evitar las rebeliones y así son cortadas de raíz. Se podría decir que cada clan gobierna un territorio y todos ellos tienen sus propias leyes. Pero también existe una ley local, en teoría, que recae en el deber de una organización conocida como los ejecutores palatinos. A pesar de ser lo que efectivamente se podría considerar una fuerza policial. Los ejecutores están equipados de manera parecida a un pequeño ejército. Que reacciona ante cualquier delito con una respuesta rápida y brutal. Sin embargo, si se descubre algún delito que es simplemente demasiado grande y con un alcance demasiado importante. Se manda a los ejecutores palatinos para que se ocupen de ello. Pero si son asuntos menores o triviales, los otros clanes o los propios gremios pueden encargarse de ellos. Principalmente se manda a los ejecutores palatinos para que el mecánicus o los árbitres no interfieran. Claro, siempre y cuando las fuerzas del palatino reporten esto y no reciban un beneficio a cambio. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Las numerosas bandas de guerra, por lo general poseen su propio armamento y suministros. Siendo bastante característicos cada uno de estos. Y por el lado de los gremios comerciales, se encargan de diversas actividades dentro de lo que son las ciudades colmena de Necromunda. Por ejemplo, es el gremio de la moneda, enfocado en todo el aspecto económico. Está el gremio de los cadáveres, que se encarga de recolectar a todos los cadáveres y convertirlos en un delicioso almidón para los habitantes de Necromunda. O el gremio del agua, quienes son los encargados de controlar todo el agua utilizable en Necromunda. Además de muchos otros, son intocables para muchos. Y el matar a un miembro del gremio se considera uno de los crímenes más grandes en todo el mundo. Aquellos que cometen este crimen, recibirán una enorme recompensa por su cabeza. Y solo van a atraer la atención de las pandillas de la colmena. Lo cual no conviene para la mayoría. De igual manera, existen otras organizaciones como lo pueden ser los cacerrecompensas. También están los clásicos mutantes y tribus salvajes. Estas por lo general se encuentran en las zonas más profundas de las ciudades colmena. Pero, a pesar de que Necromunda sea un planeta extremadamente contaminado, tiene una variedad bastante grande de vida animal. La mayoría son carnívoros. Y casi en su mayoría son mortales. Estas criaturas residen en las profundidades de la colmena. Siendo las más comunes las ratas que se adaptan al entorno en el que se encuentran. Las ratas son cazadas regularmente y la carne y la piel residen en la colmena. Al final de cuentas es otro elemento más que se puede reciclar. Otras criaturas destacadas incluyen múltiples especies de arañas. Como por ejemplo las arañas lobo que son bastante agresivas. Las arañas de sangre. Y también algunas de estas arañas cabe destacar que pueden crecer hasta el tamaño de un tanque super pesado. Si, aunque es mejor no buscarlas por tu cuenta. También por ejemplo están los murciélagos de carroña que son casi del tamaño de una persona. Y por ejemplo también están los hostiles comedores de carne que también son bastante comunes. Entre otros muchos más que son bastante letales. Y pobre de aquellos que no sepan a lo que se enfrentan. De las pocas ventajas es que la mayoría de estas criaturas residen en las profundidades de la colmena. Lo que hace que no lleguen a las partes superiores. Y existe una red de retención para esto y para los habitantes de Necromunda. Pero como dije antes. Las ratas son la especie más común de todo Necromunda. Pueden medir desde algunos centímetros hasta varios metros. Y pasan de ser pequeñas alimanias a pesar varias toneladas. Eh, existen bastantes y poseen una variedad de habilidades. Aunque eso sí, la carne y la piel de las ratas es algo de calidad si se compara al típico almidón de cadáver. Aunque ya nos estamos pasando. Y aquí concluiría el episodio de hoy en esta ocasión. Espero que les haya gustado. Siendo este episodio elegido por los miembros del canal. Sin nada más que decir. Muchas gracias si es que han llegado hasta aquí. Pueden dejar un comentario. Y les agradezco por haber visto todo el video. Sin nada más que decir. Es momento de que yo me retire. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!